Este es el Panda Show Internacional, siempre diferente, siempre nuevo, siempre Panda Show. ¿Cuánto tiempo llevas de noviazgo con Alejandro Guadalupe? Un año. ¿Y en este año él y tú, tú y él? No. ¡Cámara, manita! ¿En serio? Sí. ¿Nunca le ha hablado de casarse, de formar una familia? Él sí se quiere casar, pero yo no quiero. ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta él o no te gusta el rollo de la familia? El rollo de la familia. ¿Por qué? Porque yo tengo dos bebés, yo. ¡Ah! Entonces, no, no. Ay, tienes dos bebés y dices que en un año no han hablado de familia, que te crea tu abuelita en calcetines. Oye, ¿y qué edad tienes, Guadalupe? Yo tengo 24. ¿Y ya con dos chilpayates? Sí. Sí que no has perdido el tiempo, ¿eh? Pero bueno, entonces, ¿qué bromita? Bueno, tengo un amigo que se llama Manuel. Entonces, él no le gusta que le hable. Pero yo me decía, y le estoy hablando, estamos platicando, me dice, mi amor, yo le contesto igual. Entonces, ahí es donde él dice, no, porque te envías con él y no vienes conmigo y empezamos a hacer una idea de que ando con este chaco. O sea, este Alejandro no le gusta que le hables a Manuel y mucho menos que le hables bonito de mi amor y todo lo que... Ajá. Y si no le gusta, ¿por qué lo haces? Porque yo no quiero andar con él. ¿Con quién? ¿Con Alejandro? Con Alejandro. O sea, ya de plano estás aburrida, ya te vale gorro lo que piense. Ajá. ¿Y por qué no lo terminas? Ya lo terminé, pero dije, ay, me habla su prima, sus amigos. Ay, no, no termines con él, que mira que él le está tomando, que se va a aventar de la sopea. O sea, me sale, le digo, no me importa. Entonces, ¿no has terminado la relación por lástima, digamos? ¿Dónde? Pero él dice, no te voy a dejar, no me interesa con quién andes, con quién no andes, yo voy a estar ahí contigo. ¿Y siguen siendo como el novio, o sea? Para mí que no. Pero él sí te busca. Ajá. ¿Se ven? Me habla por teléfono nada más. Bueno, entonces, ¿qué bromita? Vamos a decirle que estoy con Manuel, que él vino de allá de Córdoba. Está a ver, me estoy con él, está tomando un café. Ok. Y pues ahí ya... Y dile, oye, ¿sabes qué? Bueno, ya hablé con... Ah, ok, pero dile que Manuel y tú ya andan. Ajá. O sea, que llevan poquito tiempo, que incluso por eso Manuel te fue a buscar. Y que están platicando y que tú le estás platicando que Alejandro no quiere terminar todo lo que le estás diciendo. Entonces, este Manuel quiere hablar con él. Y ya me lo tienes a mí. Ajá. Ahora, ¿qué edad tiene Manolo? Él tiene 20. ¿Y Alejandro? 20. Sí. Ok, perfecto. Y vamos a ver cómo truena esta guacamaya. Señores, buenas noches desde el Pandacruz Center. Las bromas están aquí. A partir del 9 de mayo se intoniza la señal del Panda Show por el canal 156 de Cine Sexto en Radio. A partir de las bromas en el Panda Show. Excelente. Acción. Bueno. Alejandro. ¿Qué pasó? Oye, estoy tomando un café con Manuel. Quería hablar contigo. ¿Dónde? Que ando, este, estoy hecho con, tomando un café con Manuel. ¿Con cuál Manuel? Oh, ¿cuál va a ser? Manuel Maldonado. Ajá. Estoy con él, estamos tomando un café. ¿Y por qué estás con él? Estamos tomando un café. Pero, pregunto, ¿pero por qué estás con él? Porque quiero estar con él. Entonces, ¿ya no me quieres con él? No, yo te lo dije. Yo te lo siento con él, por favor. Y si no, más tarde, sí. Gracias. Ajá. Quiero hablar contigo, urgentemente. ¿Y tú es que él que también quiere hablar contigo? Yo con ese pendejo no me quiero meter. Y luego lo voy a ir a buscar. Pero él está aquí conmigo, estamos en CENTER. ¿Estamos tomando un café? Nomás así me hablaste. Oye, yo te dije, ¿no? Una, para eso me hablaste, ahorita me voy a subir. Ya. ¿Por qué eres así? ¿Eh? No te lo dije. Yo te amo a ti. Yo te lo dije. Pues ahorita me voy a hablar con tu papá. ¿Y mis papás? Ay, por favor. Voy a hablar con tu papá y le voy a decir la clase de tu parrón que es. Pues a ver, no le interesa, mientras se me dé dinero. Mi niña, una, yo te amo a ti, ¿no entiendes? Ay, ¿se pasa mal, no? ¿El qué? No. No. Un churrito, sí. ¿Qué me va a dar el camino? Bueno. Bueno. ¿Aquí la Manuela ya es Alejandro? Bueno. Bueno, Luquita me había dicho que te comportabas medio escuincle, medio alnino, pero no tan ingles. ¿No quieres que hablemos? ¿No quieres hablar? Pero yo nada más te digo una cosa. Y yo somos novio ya desde tres días. Y yo vine a verla a México. Y ya se los chantajistas que eres y todo lo que vas a hacer. ¿Sabes qué, pendejo? Te dejo. Conmigo no te estás. Y con la Lupe me emparejo por estar conmigo. ¿No tienes, hermano? Una conmigo no te estén diciendo idiota. No, yo no me imagino decir esto. Porque una te voy a ir a buscar a donde esté. A donde quieras, aquí estoy. Hay mucho hombre para ella y para ti. Piense pendejo, la neta ni sabes con qué. Te dejo y con la Guadalupe me emparejo. Ya estoy en los guauis, me dio hace rato. Y bien sabroso. Ah, pince idiota. Lo que nunca te dio a ti. Lo que nunca te dio. ¿Y sabes por qué? Porque yo soy hombre. Hombre. En el principio de educación. Hombre, hombre, mis huevos. Un futuro para ella. Pinche idiota. No sabe decir otra cosa. Pues hasta mañana nos vemos, idiota. Cuando quiera. Un niñito como tú. Tú eres de Córdoba, idiota. Tú eres de Córdoba. Ya tengo toda tu información. Y a mucha honra de Córdoba, Veracruz, nacido hace 21 años. ¿Cuál es el problema? Pues ya te tengo localizado, idiota. Uy, sí, mira, cómo tiemblo. ¿Y dónde me tienes localizado? Voy a satelital, voy a terreno. No, no, no te voy a decir. No te voy a decir. Solo te quiero decir que te cuides, pendejo. ¿Qué? ¿Cómo tengo que tomar esa amenaza? No soy un niño como tú, que hasta le quede chicha a Guadalupe. Entiende que no es lo que... Por mí, métetela por donde quepa, pendejo. Caray, mejor se la meto a ella por donde... Y le cabe re bien. Pendejo, idiota. Con eso que ya tiene dos hijos, tiene dos buquete, fíjate. Pues ahorita voy a hablar con usted y a ver cómo se pone, idiota. ¿Para qué hablas con el padre? ¿Para qué hablas con el padre? Va a saber, va a saber. ¿Qué? Mira, cómo te va a poner. Va a saber cómo te va a poner, idiota. Su padre ya sabe que andamos juntos, ya lo sabe, ya lo sabe. Sí, sí, idiota. ¿Sabes que por eso no te quiere ella? Porque la relación es de dos. Tú cuando te conviene vas con el papá, cuando no vas, que a qué. Que tus hermanas se pinen, que pobrecito, y que miras, y vas a estudiar. ¿Qué, idiota? ¿Y qué hace el hombre si no dice? Nos agarramos y yo. ¿O me tienes miedo? Que por cierto, te mandan a salvar el cepillo. ¿Me tienes miedo? No te tengo miedo. Entonces nos vamos a ver mañana, pendejo. Sí, claro, te estoy diciendo que te mandan a salvar el cepillo y no me contestas, al grosero. Pues el cepillo es el que te voy a dar, pendejo. Ah, el que me vas a dar es lástima, solamente me das lástima, fíjate. Pues mañana nos vemos. Es el último que, mira, yo nada más te digo una cosa, que te lo tengo bien. Escúchame, ratita. Mañana nos vemos. Escúchame, perro. Ey, perro. Perro tú, idiota. Perro de Guasuscia. Y tu familia. Aquí está Guadalupe y a tú lo que tengo que decir. Y yo nada más te digo una cosa, ella tiene hombre, y mucho hombre. Ah, jajaja. Sí. Tú te le acercas. Pendejo, pendejo. Yo mañana voy a ir a México, idiota. Así que te la voy a poner ella porque yo tengo una vez que hablar contigo. Pendejo, a mí... Pero si es necesario, si es necesario, mira. A mí no me tienes que poner nada, pendejo. No solamente para satisfacerle, para hacerla sentir mujer, ¿no? Sino para defenderla. Y darle lo que nunca tú le diste, porque el único que le diste tú fue lástima. Eso es todo. Pinche pendejo. No saben ni con quién te estás metiendo, güey. Con un perro. Perro, tu familia, perro, tu familia. Mi amor, este ya es más tardío y dice puras cosas. Ya me dicen, pero bueno. Yo no sé, mi amor. Dile lo que tengo que decirle. Alejandro. Bueno. ¿Por qué me insultas? ¿Te digo algo? Estoy con él. ¿Te digo algo? Quiero hablar contigo urgentemente, ya sola. No puedo. Estoy con él. Voy a ir a tu casa. Voy a ir a tu casa y voy a hablar con tu mamá y todo. Ajá. Ya me quiero, Alejandro, ya. No, pues a ver, pásamelo, pásamelo. Ay, no, no, espérate. Manuel. Pues te digo una cosa, Manuel. Manuel. Bueno. Bueno. Ay, sí. Ay, no, no. Bueno. Estás bien mojadita, bien mojadita que estás, mi amor. Bueno. Bueno. Ay, no, tú me lo hagas, mi papá. Bueno. No, papá sí. Ay, bueno. Lo que sí. Lo que sí. Ah mamá... ¡Tú sigues! ¡No importa! ¡Bajo la mesa! ¡Tú sigues! ¡Tú sigues! ¡Tú sigues así! ¡Tú sigues! ¡Tú sabes qué ruido! ¡Eres envidioso! ¡Tú veas mal! ¡Mira! ¡Mira qué esposo! ¡Aquí hay una servilleta! ¡Es para que usted te limpia! ¡Vaya! ¡Ay! 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 ¡Bueno! 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 ¡Géntate la boca! ¡Manuel! ¡Bueno! ¡Manuel! ¡Bueno! 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 ¡No sabes qué! ¡Ah! ¡Te digo una cosa, Manuel! ¡Me sacó como tres litros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Espera! ¡Manuel! ¡Te digo una cosa! ¡Toma tu turno! ¡Esperate! ¡Déjame relajo! ¡Espera! ¡Manuel! ¡Uy! ¡Manuel! ¡Ay! 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 ¡Para tu tanta tiempo! ¡Para tu tanta tiempo! ¡Para tu tanta tiempo! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Te digo una cosa! ¡Ay! ¡Manuel! ¡Ah! ¡Manuel! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Ay! 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 ¡Esto es vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pues te digo una cosa, Manuel! ¡Oh! ¡Te digo una cosa! ¡Lo que quieras! ¡Estoy volviendo! ¡Pregúntale quién es Joel! ¡Ah! ¡No importa! ¡Joel! ¡No es Santa Claus! ¡Pregúntale! ¡No es papá Joel! ¡No es Santa Claus! ¡No! ¡O sea! ¡Una! ¡No te estoy choreando! ¿A quién sería? ¡Ah! ¡Una! ¡Ya te comieron! ¡Ya te comieron el mandado! ¡No! ¡Me comieron lo que me salió ahorita! ¡Ay! ¡No! ¡O sea! ¡Te estoy diciendo en buen plan! ¡No! ¡Por mí! ¡Quédatela! ¡Te estoy diciendo de caballero! ¡Quédatela! ¡Te digo una cosa! ¡Mmm! ¡Pregúntale quién es Joel! ¡Mmm! ¡Y! 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 ¡No lo estoy diciendo en mal plan! ¡Pregúntale quién es! ¡Porque ella me contó que! ¡Pues igual! ¡Hizo con otro chavo! ¡Igual! ¡No importa! ¡No importa! Quién sea Joel! ¡Ella me quiere a mí! ¡Yo la quiero a ella! ¡Ella me hace cositas! ¡Yo le hago cositas! ¡Ella está conmigo! ¡Yo quiero estar conmigo! ¡Pues te digo! ¡Pues te digo una cosa! ¡Te lo digo! ¡Así de camarada! ¡Mmm! ¡Que se aprovechen! Estoy tan relajado Porque capaz Que tiene un pequeño sida Y con Dios, padre, te lo va a quitar Oye, me había dicho que eras medio ardido Pero no sabía que tanto Y ya para decir que hasta tienes No, ojalá no se haya ardido Por mí, quédatela Por mí, quédatela Oye, Lupita, te quedo un poco aquí Oye, me está diciendo que tienes sida y todas las cosas Ay, estúpido, mi amor Estás celoso Ay, déjalo, mándale la fregada Ya, mira, yo ya Mi hija, me está rica, me insisto Viste, vamos a un hotelito y vas a hacer todo Lupita Guadalupe ¿Qué? Quiero hablar contigo ¿Qué quieres? Pero para qué hablas contigo, si tienes sida ¿Para qué hablas contigo? O sea, te quiero decir algo ¿Qué? Hola, que Dios te bendiga Ay, qué rico Por favor Ay, gracias Me siento bien desahogado, Lupita No sabe Hey, Guadalupe ¿Qué? Puedo hablar cinco minutos contigo sola, porfa Me voy a despedir Ay, dilo rápido Por favor Sin que te escuche, porfa Ajá Una, que Dios te bendiga Y que te cuide Una De mí Ya no vas a saber nada Ajá Una ¿Tú hiciste algo con Joel? ¿La verdad? Ah, Joel ¿Quién es Joel? Te estoy diciendo en buen plan Estamos hablando bien ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Quién es Joel? Pues el que me dijiste Es uno de tus mejores amigos Ajá O sea, te voy a decir Una, que Dios te bendiga Te cuide Gracias Una, tú Mi vida, huele Es apestadito Ay, ¿qué es eso? Guadalupe, por favor Quiero hablar contigo sola Por favor Ay, dilo Es así, dilo Es así, dilo Guadalupe ¿Qué? Quiero hablar contigo sola, por favor Dilo Te estoy escuchando Ahora que te retire un poco Si es caballero Que te retire Te estoy acariciando la jaibita Mira, la muestra Dile la jaibita Dile la jaibita Tú, ya mi amor ¿Qué es eso? Peludita, me encanta Es así la jaibita Ay, Guadalupe Por favor Quiero hablar contigo bien Por favor Te estoy escuchando Quiero que nace él Por favor Que te vaya un poco Ay, dilo ya Exprimiste uno de los tentáculos No, mal Pero hay más tentáculos que a ti Guadalupe Por favor Ya, una ya compórtate Ya tiene 24 años Ay, tú también Una Quiero hablar contigo ya bien Dilo allá O sea, que se vaya Por favor Ay, ¿por qué se vaya? Quiero hablar contigo bien Por favor Pues, dilo allá Una Ya me dijiste lo que tenías que decirme, ¿no? Una Dios me cuide Dios me bendiga Igual para ti O sea, ¿te puedo decir algo? ¿Qué? Tú nunca me quisiste, ¿verdad? Ay, no ¿Verdad? Ajá Quiero saber la verdad Ay, ya lo sabes que sí ¿Eh? Ya sabes que sí, no Además ¿Qué hacía un año que no quisiste venir? Ay, por favor O sea, te digo algo Que a los tres días vino y presentó la cara que tú ¿Te digo algo? ¿Qué? Por mí es escúpido que te vaya el diablo Te digo Ajá Yo Voy a ir por ti Y me vale madre que madre yo amara con él Ok Y te lo digo de corazón ¿Un año escuché todo esto? O sea, te lo voy a hacer con... Con... Así En verdad, ya Ajá Una Mañana Quiero despedirme de los niños Mañana me vas a hablar, por favor Ay, ¿por qué? Me quiero despedir de ellos No te vas a despedir de mis hijos No, o sea, nomás le voy a decir Adiós, que les vaya bien No, es otra travesura 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 Guadalupe ¿Qué es? Guadalupe ¿Qué es? Ay, mira nada más Como tienes ahí el cascabelito de las jaivitas Sí, mi amor Uy, huele bien rico las jaivitas Amor, este Sí ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué le dices a mi... ¿Para qué vienes y le dices a mi papá que te quieres casar? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Yo no dije nada Ay, ¿cómo no me está diciendo mi papá y mi mamá? Oye, ya vinieron a pedirte permiso y ¿quién sabe qué? A ver, dime Y voy llegando con a... con Manuel ¿Y qué? ¿Mande? ¿Y qué estoy con él? ¿Mande? Lo que te estaba ahí diciendo ¿Qué te crees? A ver, dime ¿Qué te pasa? Ah, ya, ya Estoy esperando una explicación Oye Mi mamá dijo que sí Y mi mamá Pues estás clave Ya sabes Ah, ya sabes Dime ¿Por qué hiciste eso? Si tú sabes que ya no quiere estar contigo ¿Quiere estar con Manuel? Pues yo ya había ya hablado con ellos Sí, es lo que me llegó de trabajar Y me dicen Oye, pues vino Ay, qué padre ¿Con qué permiso? ¿Con qué autorización? Yo te dije No quiero nada contigo Ay, sí, tú no, media loca Ya sabes No, yo empecé discutiendo Ay, dime ¿Y qué haces ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Pues hablando, ¿no? Ahora dime ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si tú sabes que ya no quiere nada contigo Ah, ya Ay, ya ¿Estás drogado o qué? Sí, ya Ya habíamos quedado en algo Ay, ellos ya quedaron en algo ¿Y yo qué? ¿Estás pintada en un pinche cuadro o qué? Dije No, dije tú y yo Ay, tú y yo ¿Cuándo hemos salvado? A ver Yo te dije No quiero nada contigo Quiero estar con Manuel Ay, qué bien Ay, perdón ¿Eh? ¿Eh? Lo que estás escuchando No te hagas el loco Y la verdad Ahorita ya me dijeron ¿Qué prefieres? ¿Tus hijos? ¿O te quieres ir con él? Ay, qué chistoso, ¿no? Ahora sí que me van a poner en... ¿Qué? ¿Van a tratar de sumerza o qué? ¿Van a decidir mi vida? Están mal Yo te dije Tú necesitas ayuda psiquiátrica Yo terminé contigo Y tú a fuerza, Inesio Ay, ya, ya Ay, ya, ya ¿Y ahorita qué haces? Estoy en la calle No quiero llegar ni a mi casa Porque van a estar ahí Diciéndome misas ¿Y ahora? Ah, ¿ahora? Por tu culpa Para decir Tengo que decidir ¿No? Ay, qué chistoso Yo la verdad Yo no me voy a quedar contigo Hable como quiera Y yo me voy a quedar conmigo Yo me aferro a algo Y soy aferrada Y como dices ¿Es que eres una pinche novia? Sí, soy una pinche novia ¿Te puedo decir algo? Sí, rápido Echa el andador Por favor Bueno, pues yo ya había yo quedado De algo contigo Ay, yo Ahora Ahora échame la culpa a mí Si yo no te quiero ni hablar No quiero saber nada de ti Hasta dejo mis teléfonos Hay que conteste mi mamá Conteste mi hermana Conteste quien quiera Igual No sé Te digo algo Pues ya sé Ya sé Todo Y Y si fui a hablar Es por algo Ah Y yo de una vez te digo Haz lo que quieras Pero yo no voy a estar aquí en mi casa ¿Sí? Y yo me voy a ir con Manuel ahorita Estamos viendo una solución Vamos a ver Vamos a ver qué hacemos A lo mejor y nos vamos los dos juntos Dejo a mis hijos Porque tú eres un pinche necio Y estás aferrado a mí Pues te digo una cosa ¿Qué? Una ya dejaste de tus teatritos Ya sé Ya sé que estás con el locutor Ay, ¿cuál? Chismoso ¿Cuál? Yo estoy con Manuel Y ahorita vamos a ir a un pinche hotel Y de los que me gustan a mí No de esos de baratitos, ¿eh? ¿Te puedo decir algo? ¿Por qué eres así? Ay, ya te dije, ya Una pregunta ¿Por qué eres así? Ah ¿Por qué? Ah ¿Por qué? ¿Eres un necio? ¿Te digo algo? ¿Eres un necio? ¿Eres un necio? ¿Eres un necio? ¿Por eso? Te digo una cosa ¿Por qué no quieres estar contigo? ¿Por qué no quieres estar ahí Pegada a una persona que no quiero? A ver, él me gusta Siento algo por él A ver A ver No hay nada que obligar ¿Te digo una cosa? Hoy no llego ¿Y me voy con él? No a donde él vive No A otro lado Porque quiero estar con él Pues te digo una cosa, Guadalupe Ah, ya te dije Te digo una cosa Ya dije ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace rato me hablaste Me dijiste Ah, qué sitio lindo ¿Yo te hablé? ¿Segura que yo te hablé? No, fíjate que no Yo dejé mis teléfonos Y que te hayan hablado Mis hermanas Queriendote jugar una broma Ese no es mi problema ¿Sí? ¿Por qué eres mala? Porque eres mala Yo soy mala ¿Y tú qué? ¿Desde cuándo te dije No quiero estar contigo? Ando con otra persona Te lo hice saber Te lo estoy haciendo saber Pero acuérdate con él Acuérdate el trato que hicimos Yo no hablé contigo Que habló mi hermana contigo Ese es su problema Y que te quiere hacer cosas Mi hermana Ese no es mi problema ¿Sí? Yo apenas Te digo Guadalupe Y me salí ¿Sí? Te digo algo Mira No le importa Tú desde la mañana me hablaste Ay, desde la mañana Ya no finjas la voz Ya no fijas Ay, ¿cuál, por favor? Una ya Oye, le dije a tu papá Ay, sí Mi papá puede decidir Pero yo soy yo Yo he decidido cómo Y cuándo Con quién Hasta tú hablaste con la señora del vestido Y dijiste Ay, que sí Ajá Ahora yo Fíjate que fue mi hermana Si no es exacta la voz No recuerdas quién habló Ese es su problema No, papá Yo voy llegando de trabajo Yo no fui Y tú sabes cómo hablo Ajá Tú sabes cómo estoy Cómo hablo Y cómo estoy Pues te digo una cosa Ay, mira ya O sea, ya déjame fingir Ya déjame fingir Pues yo sé que es Una de las Ay, sí, Alejandro, sí Ajá Si te, este, con Manuel Ya te dije Te digo algo Ay, ya, callate Ya me lo expliqué Es que es una broma Ajá, sí ¿Una broma? ¿Una broma? Ay, por favor Yo como me lo juego Es un locutor Es el panda Ajá, sí Es lo que quieres Pero no, fíjate que no Yo hablo así como siempre hablaba Y mi hermana que pone mi voz Es un poco de... Ay, yo ya me puse de acuerdo con tus papás Ajá Pues ya te dije Mis papás pueden decir ¿O qué tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿A ti? ¿A ti? No Por favor No, miedo A lo que te dije A puerta A la puerta Por favor Por favor, Alejandro ¿A ti? Te vamos a parar Alguien no me interesa lo que hagas Yo, en verdad Te amo Es una pregunta Oye, oye Oye, oye Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eres mala, Teresa? ¿Por qué eres mala? Bueno Esta sí parece una novela A ver, vamos a poner Quítate a esos pelos Vamos a poner los puntos o racis Buenas noches, Alejandro ¿Cómo estás? ¿Sí? Oye, primera pregunta ¿Quién te comentó que O te dijo que era una broma La que te estaba haciendo esta Guadalupe? Porque en realidad no es broma O sea Sí, pero no Pero bueno ¿Quién te vio el pitazo? Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? Ya me la hicieron una vez Ya no caigo Bueno A tu mamá supongo También No, o sea A mi mamá no me lo hiciste Oye, oye ¿Ustedes son novios o no son novios? Oye No, no somos novios No somos novios, ok O sea, te digo una cosa Oye, oye, oye Pero si Oye, oye Oye, oye Pero si no son novios Entonces Y ella se pitorrea de ti Y te ha dicho en tu cara Que no quiere hablar contigo ¿Por qué sigues insistiendo? Te digo una cosa Con todo Así Con toda educación y todo Con mi mamá No te metas Por favor No, yo no Pues pregúntale a toda la audiencia Se ha metido con ella Yo qué Hasta le han depositado A su cuenta ¡Pregúntale! Hace rato Hace rato estábamos hablando Con Carlos De verdad Y con Lupita y todo Hasta le han depositado Y dijo Oye, ¿qué cuenta? Y todo Porque ya sabes que así Se la morra Esa es otra historia Esa es otra historia Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? A ver, dime Sí, de verdad A ver, dime ¿Por qué siempre ¿Por qué siempre Preguntas que si te puedo Preguntar algo? Porque yo soy así Así me cree Y nadie me va a cambiar Mi forma de ser Ah, ok Así eres tú Oye, pero bueno ¿Son novios o no son novios? Sí Yo ya hablé con sus papás Y todo Y ya nos vamos a estar Pero entonces ¿Por qué no andas con el papá? Yo ya hablé Oye, pues Es que andas con él ¿Por qué no te revuelcas Con el papá Y besas al papá Y toqueteas a la papá Y por qué no todo Con el papá Porque a lo mejor El papá quiere contigo Porque quiere que sí Pero ella Ella no quiere contigo No me voy a dejar Que me insulte Por favor No te estoy insultando Con eso me estás insultando No, es que Pérate Desde ayer Desde ayer Dentro de la broma Y lo que hemos platicado Con Guadalupe Y ahorita mismo te lo dice Ella no quiere nada contigo O sea, mucho menos Casarse contigo Entonces Te digo una cosa Así te digo Una cosa bien ¿Qué dime? Hace rato Cuando le hablé Hasta ella misma Habló y dijo Que sí, que sí Que le mandara yo el dinero Y todo Para que viniera a ver el vestido No es cierto Fue mi hermana Mejor no seas pinche chismosa Alejandro Ah Fue mi hermana Ah ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Sí ¿Te puedo decir algo, Alejandro? Ya déjala Una ya deja la broma Y todo el mundo Te ve la cara de imbécila Hasta los hermanos Y el papá Y todo Una ya deja la broma Pendeja La verdad Ay, ya Alejandro, ya O sea, no me la creí Y todo Ay, sí Ya, por favor Deja de estar Ay, ya No, porque yo ya sé Que está con él También manda mensajes, ¿no? Ay, que me la caben Todas las chicas Para que me quieran Ay, sí La verdad Lo digo así ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? Ay, pomadas para las ardidas Ay, la que tu mamá te pone Oye No, no te metes con mi mamá 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 Porque mi mamá usa de cremas caras No te metes con tu mamá ¿Sabes qué? Adiós No voy a estar alegando Oye, pero a ver Entonces, Guadalupe Son o no son No, vamos Ya Nos vamos a cazar Ay, sí, ajá Muchos sueños, corazón Pero no O sea, tú sigues empecinado En casarte con ella ¿Sabes qué? Dejas de estar ya pregando La verdad Tengo de mal humor Y no los quiero mandar a la chingada Ay, mándanos ¡Que nos mande! ¡Que nos mande! ¡Que nos mande! ¡Nos mandó! ¡Nos mandó! Oye Oye ¿Qué onda con este güey? O sea, no manches Y yo dejé el otro teléfono Porque ese es donde me marca Y dije ¡Ay, ahí lo dejo! Y le dije a mi hermana Ay, cuando quieras marca Contesta Algo que quieras Y yo creo que contestó Oye, tengo una cosa Tengo una cosa Tengo una Ya se me pegó Es que yo no entiendo O sea Ni yo ¿Tú estás enferma? ¿Él está enfermo? ¿Los dos? No, yo no estoy enferma, eh Oye, de verdad Permite Tengo una duda enorme Y no adentro, eh Déjame hablar con tu jefe De verdad Necesito declarar esto ¿Y el por qué le permitió Casarse con ti? Yo creo que a lo mejor Y le fue Y le tomó el avión Nomás Porque luego Mi papá Si le marca Me hacen bromas Ah, sí, está bien Claro Ajá Y yo también Me quería decir Como que ¿Me permites preguntarle A tu jefe Si realmente Lo dijo en serio? Digo, claro Si no te meto en problemas Pues, ¿quién sabe? Porque si Mis papás Son algo Especial ¿Por qué no quieres Hablar con tu papá Si nada más Es una pregunta? Si quieres Hablarle No, no, pregunto Pregunto Digo, nada malo Pues hablar Y decirle ya Digo, no sé Porque si no Habla mejor Es la mentira tuya Ay, ¿yo por qué? No sé Es que te puedo decir algo Es que eso me puede decir O sea, no le vamos a hacer Una broma a tu papá Y le podía preguntar Si realmente Permitió a Alejandro Casarse contigo ¿Eso es todo? No, amor ¿Por qué? ¿Es una dudotota que tengo? Yo también Te aseguro que ahorita Llegando me va a decir ¿Qué? Que no es cierto Lo conozco Mi mamá Mi mamá dice que ¿Por qué? En contradicción Porque hace rato Tú dijiste que sí Ah, pues sí Te doy el número No, no, no Yo nada más Hablo sobre lo que escucho No, otra cosa Déjame ver a Alejandro otra vez Pero viste que hasta le pusimos El tema de Teresa y todo Ay, sí, ¿verdad? A ver Sí O sea, mentira ¿Qué? Bueno Bueno Oye Oye, espera Si te habla Lupita Perdón Lupita Ahí está Oye ¿Qué? ¿Quiero hablar Estás con mis papás? ¿Y te dijo que sí? Ay Ay Ay, a mí no me hizo bien Bueno, pues sabes qué Sí, vas a seguir con tu broma Ay, tengo las dudas Te digo una cosa Te digo una cosa Es que no es broma Te digo una cosa No Nada más estamos tratando de aclarar ¿Sabes qué? Yo ya estoy harto De tus pendejadas Estamos hartos de Oye, te digo una cosa Te digo una cosa Ya no me digas nada Espérate Yo estoy escuchando lo que tú me dices Espérate Te digo una cosa Te digo una cosa Te hablo Te hablo Tú Infermito Ay, no ¿Sabes qué? Adiós, pudre No, no No, no Me dijo pudre Con eso Con eso Con eso Con eso confirmo Que no es cierto Que no he hablado con mi papá Y mi papá A lo mejor Y dijeron Ah, sí Tomando de avión Oye, Guadalupe Que se va a casar con ella Oye, te voy a ir a buscar A donde estés A donde quieras Aquí estoy Hay mucho hombre Para ella y para ti Pinche pendejo La neta Ni sabes con qué Te dejo Y con la Guadalupe Me emparezco Y esto nos guau Y me dio hace rato Y bien sabroso Ah, pinche idiota Pinche idiota Lo que nunca te dio Lo que nunca te dio Y sabes por qué Porque yo soy hombre Hombre En principio de educación Hombre Hombre, mis huevos Un futuro para ella Pinche idiota No sabe decir otra cosa Pues hasta mañana Nos vemos, idiota Cuando quiera Un niñito como tú Tú eres de Córdoba, idiota Tú eres de Córdoba Ya tengo toda tu pinche información Ya mucha honra De Córdoba, Veracruz Nacido hace 21 años ¿Cuál es el problema? Pues ya te tengo localizado, idiota Uy, sí, mira Cómo tiemblo ¿Y dónde me tienes localizado? Vía satelital Vía terreno No, no, no te voy a decir No te voy a decir Solo te quiero decir Que te cuides, pendejo ¿Qué? ¿Cómo tengo que tomar Esa amenaza? No soy un niño como tú Que hasta le pide Chicha a Guadalupe ¿Entiendes que no? Por mí métetela Por donde quepa Pendejo Caray Mejor se la meto a ella Y le caberlo bien Pendejo, idiota Pendejo que ya tiene dos hijos Tiene dos buquete Fíjate Pues ahorita voy a hablar con usted Y a ver cómo se pone Idiota La neta ¿Para qué hablas con el padre? ¿Para qué hablas con el padre? Va a saber Va a saber ¿Qué? ¿Cómo se va a poner? Va a saber cómo se va a poner idiota Su padre ya sabe que andamos juntos Ya lo sabe Ya lo sabe Sí, sí, idiota ¿Sabes que por eso no te quiere? Porque la relación es de dos Tú cuando te conviene Vas con el papá Cuando no vas Que tus hermanas se piden Y que pobrecito Y que miras Y vas a estudiar Sí, idiota ¿Y qué hace? No, no, si no dice Tú no, nos agarramos ¿O me tienes miedo? Que por cierto Te manda a salvar el cepillo ¿Me tienes miedo? No te tengo miedo Entonces nos vamos a ver mañana Pendejo Sí, claro Te estoy diciendo Que te manda a salvar el cepillo Y no me contestas Estás grosero Pues el cepillo es El que te voy a dar Pendejo Ah, el que me vas a dar Es lástima Solamente me das lástima Fíjate Pues mañana nos vemos El último que mire Yo nomás te digo una cosa Mañana nos vemos Escúchame, ratita Mañana nos vemos Escúchame, perro Ey, perro Perro tu, idiota Perro de tu familia Aquí está Guadalupe Y a tú lo que tengo que decir Y yo nomás te digo una cosa Ella tiene hombre Y mucho hombre Sí Tú te le acercas Pendejo, pendejo Yo mañana voy a ir a México Idiota Así que te la voy a poner Porque yo tengo una Que hablar contigo Pendejo Pero si es necesario Si es necesario Mira A mí no me tienes Aquí tiene macho Pendejo No solamente para satisfacerle Para hacerla sentir mujer No Sino para defenderla Y darle lo que nunca tú leíste Porque lo único que leíste Tú fue lástima Eso es todo Pinche pendejo No se ven ni con quién Te estás metiendo Con un perro Es con todo Con un perro Perro tu familia Perro tu familia Mi amor Este ya va a estar vivo Y dice puras cosas Ya me dicen Pero bueno Yo no sé Dile lo que tengo que decirle Alejandro Bueno ¿Por qué me insultas? Te digo algo Estoy con él Te digo algo Quiero hablar contigo Urgentemente Y a solas No puedo Estoy con él Voy a ir a tu casa Y nos vamos para mi casa Voy a ir a tu casa Ay Por favor Voy a ir a tu casa Y voy a hablar con tu mamá Y todo Ajá Ya me quiero Alejandro Ya No pues a ver Pásamelo Pásamelo Ay no No espérate Manuel Escúchale Manuel Ya Pues te digo Una cosa Manuel Manuel Ya Ya Bueno 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 Estás bien mojadita Pero bien mojadita Que estás Mi mamá Bueno Ay Señor 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 Bueno 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 Tú mandami a ver Alguien Ay Bequise Bequise Bueno 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 mira nada más que boquita Ay, 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 ay. Manuel. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Bueno. Ay. Bueno. Bueno. Ay. Bueno. Imagínate la boca, gente. Manuel. Bueno. Manuel. Manuel. Bueno. No sabes que... Te digo una cosa, Manuel. Me sacó como tres litros. Ay, ay, ay. Espera. Manuel, te digo una cosa. Toma tu turno. Espérate. Déjame relajo. Espérate. Manuel. Manuel. Ay, ay, ay. Espérate. 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 Manuel. Te digo una cosa. Manuel. Manuel. Bueno. 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 Ay, ay, ay. Esto es vida. Ay, ay, ay. Esto es vida. Pues te digo una cosa. Ay, mira, ya. O sea, ya déjame fingir. Ya déjame fingir. Pues ya sé que es una de las... Ay, sí, Alejandro, sí. Ajá. Si te... Este con Manuel. Ya te dije. Te digo algo. Ay, ya, cállate. Ya me lo escuchaste. Es que es una broma. Ajá, sí. ¿Una broma? ¿Una broma? Ay, por favor. Yo con eso no juego. Es un locutor. Es el... Es el panda. Ajá, sí. Es lo que quieres. Pero no, fíjate que no. Yo hablo así como siempre hablaba. Y mi hermana que pone mi voz... Una, yo ya me puse de acuerdo con tus papás. Ajá. Pues ya te dije listo. ¿O qué tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿A ti? Ja, ja, ja. No. Por favor. No, miedo. A lo que te dije. A puerta. A ti. A la puerta. Por favor. Por favor, Alejandro. ¿A vos? Te vamos a parar. Alguien no me interesa lo que hagas. Yo, en verdad, amo mucho. Ajá. Sí. Pues una pregunta. Oye, oye. 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eres mala, Teresa? ¿Por qué eres mala? ¿Por qué eres mala? Bueno. Esta sí parece una novela. A ver, vamos a poner... Quítate eso, pelos. Vamos a poner los puntos ahora sí. Buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Sí. ¿Por qué? Oye, primera pregunta. ¿Quién te comentó o te dijo que era una broma la que te estaba haciendo esta Guadalupe? Porque en realidad no es broma. O sea... Sí, pero no. Pero bueno, ¿quién te dio el pitazo? Te digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me la hicieron una vez. Ya no caigo. Bueno, a tu mamá supongo también. No. O sea, a mi mamá no me lo hiciste. Oye, oye, ¿ustedes son novios o no son novios? Oye... No, no somos novios. No somos novios, ok. O sea, te digo una cosa. Oye, 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 pero si... Es que te digo una cosa de... Oye, oye... Oye, oye, pero si no son novios, entonces... Y ella se pitorrea de ti y te ha dicho en tu cara que no quiere hablar contigo. ¿Por qué sigues insistiendo? Te digo una cosa. Con todo... Así, con toda educación y todo. Con mi mamá no te metas. Por favor. No, yo no. Pues pregúntale a todo lo bien. ¿Se hace metido con ella? ¿Yo qué? No, no. No, no. No, no. No, no. Hasta le han depositado a su cuenta. ¡Pregúntale! ¡Pregúntale! Hace rato... Hace rato estábamos hablando con Carlos, de verdad, y con Lupita y todo. Hasta le han depositado y dijo, oye, ¿qué cuenta? Y tú, porque ya sabes que así es la morra. Pero... Esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te puedo preguntar algo? A ver, dime. Sí, de verdad. A ver, dime. ¿Por qué siempre preguntas que si te puedo preguntar algo? Esa es mi palabra. Porque yo soy así. Así me crié. Y nadie me va a cambiar mi forma de ser. Ah, ok. Así eres tú. Amor. Ah. Oye, pero bueno. ¿Son novios o no son novios? Sí. Yo ya hablé con sus papás y todo y ya nos vamos a estar. Pero entonces, ¿por qué no andas con el papá? Yo ya hablé. ¿Por eso? Es que andas con él. ¿Por qué no te revuelcas con el papá y besas al papá y toqueteas a la papá? ¿Y por qué no todo con el papá? ¿Por qué? A lo mejor el papá quiere contigo porque quiere que sí. Exacto. Pero ella no quiere contigo. No me voy a dejar que me insulte. Por favor. No te estoy insultando. ¿Por qué? Sí. Con eso me estás insultando. No, es que espérate. Desde ayer, desde ayer dentro de la broma y lo que hemos platicado con Guadalupe y ahorita mismo te lo dice, ella no quiere nada contigo. O sea, mucho menos casarse contigo. Entonces... Te digo una cosa. Así te digo una cosa bien. ¿Qué dime? Hace rato, cuando le hablé, hasta ella misma habló y dijo que sí, que sí, que le mandara yo el dinero y todo para que viniera a ver el vestido. No es cierto, fue mi hermana. Mejor no seas pinche chismosa, Alejandro. Ah. No es mi hermana. Ah. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo, Alejandro? Ya deja la... No, ya deja la broma. Y todo el mundo te ve la cara de imbécil, hasta los hermanos y el papá y todo. No, ya deja la broma, pendeja, la verdad. Ay, ya dejando, ya. O sea, no me la creí, y todo. Ay, sí. Ya, por favor, deja de estar... Ay, está todo el mío. Porque yo ya sé que está conmigo. El amiguito también manda mensajes, ¿no? Ay, que me lo puedo reposar para que me quieran. Ay, sí. La verdad, lo digo así. Ajá. ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¿Te puedo decir algo? ¡Ay, pomadas para las ardidas! ¡Ah, no! Fue la que tu mamá te pone. Oye, no te metes con mi mamá, no te metes con mi mamá, no te metes con mi mamá, no te metes con mi mamá. Porque mi mamá usa de cremas caras, no te metes con tu mamá. ¿Sabes qué? A Dios no voy a estar alegando. Oye, pero a ver, entonces, Guadalupe, son o no son. Está en serio, mojosa. Vamos. Ya, nos vamos a cazar, ya. Ay, sí, ajá. Muchos sueños, corazón, pero no. O sea, tú sigues empecinado en casarte con ella. ¿Sabes qué? Dejas de estar ya pregando, la verdad, vengo de mal humor y no los quiero mandar a la chingada. ¡Ay, mándanos! ¡Que nos mande! ¡Que nos mande! ¡Que nos mande! ¡Que nos mande! ¡Nos mandó! ¡No! Oye. Oye, ¿qué onda con este güey? O sea, no manches. Y yo dejé el otro teléfono, porque ese es donde me marca. Y dije, ay, ahí lo dejo. Y le dije a mi hermana, ay, cuando quieras, marca, contesta, lo que quieras. Y yo creo que contestó. Oye, tengo una cosa, tengo una cosa, tengo una... Ya se me pegó. Oye, es que yo no entiendo, o sea... Ni yo. Tú estás enferma, él está enfermo, los dos. Ay. No, yo no estoy enferma, eh. Oye, de verdad, permite, tengo una duda enorme y no adentro, eh. Déjame hablar con tu jefe, de verdad. Necesito declarar esto. ¿Y el por qué le permitió casarse con ti? Yo creo que a lo mejor y le fue y le tomó el avión nomás. Porque luego mi papá así le marca, le hacen bromas. Ah, sí, está bien, claro, ajá. Y yo también le quería decir como que... ¿Me permites preguntarle a tu jefe si realmente lo dijo en serio? Digo que... Bueno. Si va al baño aquí, trámpate bien las comisuras, tengo por qué decirte, está manchadita la luz. Bueno. Bueno. No. Pues te digo una cosa, Manuel. Te digo una cosa. Lo que quieras. Estoy volviendo... Pregúntale quién es Joel. Ah, no importa, Joel. No es Santa Claus. Pregúntale. No es papá Joel, no es Santa Claus. No, o sea, una no te estoy choreando. ¿A quién sería? Una, ya te comieron el mandado. No, me comieron lo que me salió ahorita, eso lo... Ay... No, o sea, te estoy diciendo en buen plan. No. Por mí, quédatela. Te estoy diciendo de caballero, quédatela. Te digo una cosa. Mmm... Pregúntale quién es Joel. Mmm... Y no lo estoy diciendo en mal plan. Pregúntale quién es. Porque ella me contó que... Pues igual... Hizo con otro chavo. Igual. No importa, no importa quién sea Joel. Ella me quiere a mí, yo la quiero a ella. Ella me hace cositas, yo le hago cositas. Ella está conmigo, yo quiero estar con ella. Pues te digo... Pues te digo una cosa. Te lo digo así de camarada. Ah... Que te aprovechen. Estoy tan relajado. Porque capaz... Que tiene un pequeño sida. Y... Ni... Con Dios, padre, te lo va a quitar. Oye... Me había dicho que eras medio ardido, pero no sabía que tanto. Ya para decir que hasta tienes... Oigan, no soy ardido. Por mí, quédatela. Por mí, quédatela. Oye, Lupita, te quedo un poco aquí limpia. Oye, me está diciendo que tiene sida y todas las cosas que... Ay... Estúpido, mi amor. Estás celoso. Ay... Déjame... Mándale a la fregada. Ya, mira, yo ya... Mira, yo ya... Mira, yo ya... Cosa tan rica, me insisto. Ahorita vamos a un hotelito y vas a hacer todo. Uy... Lu... Lupita. Guadalupe. ¿Qué? Quiero hablar contigo. ¿Qué quieres? Pero para qué hablas contigo si tienes sida? ¿Para qué hablas contigo? O sea... O sea, te quiero decir algo. ¿Qué? Una, que Dios te bendiga. Ay, qué rico. Por favor. Ay, gracias. Me siento bien desahogado, Lupita. No sabe. Hey, Guadalupe. ¿Qué? Puedo hablar cinco minutos contigo sola, porfa. Me voy a despedir. Ay... Dino rápido. Por favor, sin que te escuche, porfa. Ajá. Una, que Dios te bendiga. Y que te cuide. Ay, gracias. Una... De mí, ya no vas a saber nada. Ajá. Una... Tú... Hiciste algo con Joel, ¿verdad? Ah, Joel. ¿Quién es Joel? Te estoy diciendo en buen plan. Estamos hablando bien. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Quién es Joel? Pues el... Pues el que me dijiste. Y uno de tus mejores amigos. Ajá. O sea, te voy a decir... Una, que Dios te bendiga. Te cuide. Ay, gracias. Una... Tú... Mi vida, huele... Hueles apestadito. Ay, qué es eso. ¿Qué es eso? Guadalupe, por favor, quiero hablar contigo sola, por favor. Guadalupe. ¿Qué? Guadalupe. Quiero hablar contigo sola, por favor. Guadalupe. Guadalupe. Te estoy escuchando. O sea, que se retire un poco. Si es caballero, que se retire. Guadalupe. Te estoy acariciando la jaibita. Mírala, maestro. Pele. De chile la jaibita, de chile la jaibita. De chile la jaibita. Tuya, mi amor. Ya sabes. Pelujita, me encanta. De chile la jaibita. Ey, Guadalupe, por favor, quiero hablar contigo bien. Sí. Por favor. Te estoy escuchando. Quiero que nace él. Por favor, que se vaya un poco. Ay. Dilo ya. ¿Exprimiste uno de los tentáculos? No, maestro. Pero hay más tentáculos que aquí. Guadalupe. Por favor. Guadalupe. No te estoy escuchando. Una ya compórtate. Ya tienes 24 años. Ay. Tú también. Una. Quiero hablar contigo ya bien. Dilo ya. O sea, que se vaya, por favor. Ay. ¿Por qué se vaya? Quiero hablar contigo bien. Por favor. Pues, dilo ya. Una. Ya me dijiste lo que tenías que decirme, ¿no? Una. Que Dios me cuide. Dios me bendiga. Igual para ti. O sea, te puedo decir algo. ¿Qué? Tú nunca me quisiste, ¿verdad? Ay, no. ¿Verdad? Ajá. Quiero saber la verdad. Ay, ya lo sabes que sí. ¿Eh? Ya sabes que sí, no. Además, ¿qué hacía un año que no quisiste venir? Ay, por favor. O sea, te digo algo. Que a los tres días vino y presentó la cara que tú. ¿Te digo algo? ¿Qué? Por mí es escúpido que te vaya el diablo. Te digo. Ajá. Yo voy a ir por ti y me vale madre que madre yo amara con él. Ajá. Y te lo digo de corazón. ¿Un año escuché todo esto? O sea, te lo voy a hacer con... con... así, en verdad, ya. Ajá. Una mañana quiero despedirme de los niños. Mañana me vas a hablar, por favor. Ay, ¿por qué? Me quiero despedir de ellos. ¿No te vas a despedir de mis hijos? No. O sea, nomás le voy a decir adiós, que les vaya bien. Es otra travesura. Vamos allá. Ay, espérate. Guadalupe. ¿Qué? Guadalupe. ¿Qué? ¿Qué es? Ay, mira, mamá. Tienes ahí el cascabelito de las jaibitas. Sí, mi amor. Huele bien rico las jaibitas. Agua. Sí. ¿Qué pasó? Oye, ¿por qué le dices a mi... para qué vienes y le dices a mi papá que te quieres casar? ¿Ah? ¿Ah? ¿De qué? ¿De qué? Yo no dije nada. Ay, ¿cómo no me está diciendo mi papá ni mamá? Oye, ya vinieron a pedirte permiso y ¿quién sabe qué? A ver, dime. Y voy llegando con a... con Manuel. ¿Y quién me hiciste con él? ¿Mande? Lo que te estaba ahí diciendo. ¿Qué te crees? A ver, dime. ¿Qué te pasa? Este es el Panda Show Internacional. Siempre diferente. Siempre nuevo. Siempre Panda Show. ¿A quién le vamos a hablar? Era... Ando con un muchacho. Se llama Alejandro Nieto. Alejandro. Ajá. Ajá. Es... Es un celoso. ¿Es un qué? Celoso. Ah, yo entendí un goloso. Dije... ¡Órale! Bueno, pues supongo que también ha de ser medio golosón, ¿no? Ajá. Ah, eso sí quiero saber. ¿Cuánto tiempo llevas de noviazgo con... con Alejandro Guadalupe? Un año. ¿Y en este año él y tú, tú y él? No. ¡Cámara, manita! ¿En serio? Sí. ¿Nunca le ha hablado de casarse, de formar una familia? Él sí se quiere casar, pero yo no quiero. ¿Por qué? No me gusta. ¿No te gusta él o no te gusta el rollo de la familia? Eh... El rollo de la familia. ¿Por qué? Porque yo tengo dos bebés, yo. ¡Ah! Entonces, no. No. Ah, y tienes dos bebés y dices que en un año no han hablado de familia, que te crea tu abuelita en calcetines. ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿y qué edad tienes, Guadalupe? Yo tengo veinticuatro. ¿Y ya con dos chilpayates? Sí. Mmm, sí que no has perdido el tiempo, eh. Pero bueno, entonces, ¿qué bromita? Eh... Bueno, tengo un amigo que se llama Manuel. Ajá. Entonces, él no le gusta que le hable. Pero yo, Necia, y le estoy hablando, estamos platicando, me dicen, mi amor, yo le contesto igual. Entonces, ahí es donde él dice, no, porque te envías con él y no vienes conmigo, y empezó a hacer una idea de que ando con este chavo. O sea, este, este Alejandro no le gusta que le hables a Manuel, y mucho menos que le hables bonito de mi amor y todo lo que. Ajá. Ajá. Y si no le gusta, ¿por qué lo haces? Porque yo no quiero andar con él. ¿Con quién? Con Alejandro. Con Alejandro. O sea, ya de plano estás aburrida, ya te vale gorro lo que piense. Ajá. ¿Y por qué no lo terminas? Ya lo terminé, pero dije, ay, me habla su prima, sus amigos. Ay, no, no termines con él, que mira que él le está tomando, que se va a aventar de la topea. A mí me sale, le digo, no me importa. Y a los cinco minutos me habla. Entonces, ¿no has terminado la relación por lástima, digamos? También, pero él dice, no te voy a dejar, no me interesa con quién andes, con quién no andes, yo voy a estar ahí contigo. Y siguen siendo como el novio, ¿sabes? Para mí que no. Pero él sí te busca. Ajá. ¿Se ven? Me habla por teléfono, nada más. Bueno, entonces, ¿qué bromita? Eh, vamos a decirle que estoy con Manuel, que él vino de allá de Córdoba. Está un ver, me estoy con él, está tomando un café. Ok. Y, pues, ahí ya... Y dile, oye, ¿sabes qué? Bueno, ya hablé con... Ah, pero dile que Manuel y tú ya andan. Ajá. O sea, que llevan poquito tiempo, que incluso por eso Manuel te fue a buscar. Y que están platicando y que tú le estás platicando que Alejandro no quiere terminar todo lo que le estás diciendo. Entonces, este Manuel quiere hablar con él. Y ya me lo que es a mí. Sí. Ahora, ¿qué edad tiene Manolo? Él tiene 20. ¿Y Alejandro? 23. Sí. Ok, perfecto. Y vamos a ver cómo truena esta guacamaya. Señores, buenas noches desde el Pandacru Center. Las bromas están aquí. A partir del 9 de mayo se interesa la señal del Panda Show por el canal 156 de Cine Sexto Radio. A partir de las bromas cámaras. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Acción. Bueno. Alejandro. ¿Qué pasó? Oye, estoy tomando un café con Manuel. Quería hablar contigo. ¿Dónde? Estoy tomando un café con Manuel. ¿Con cuál Manuel? ¿Cuál va a ser? Manuel Maldonado. Ajá. Estoy con él, estamos tomando un café. ¿Y por qué estás con él? Estamos tomando un café. Pero, pregunto, ¿pero por qué estás con él? Porque quiero estar con él. ¿Entonces ya no me quedas con él? No, yo te lo dije. ¿Puedo decirlo con él, por favor? Y, este... Hicienla, más café. Hacenla. Ajá. Quiero hablar contigo, urgentemente. Quizás que él también quiere hablar contigo. Yo con ese pendejo no me quiero meter. Y luego lo voy a ir a buscar. Pero él está aquí conmigo. Estamos en CENTER. ¿Estamos tomando un café? Nomás así me hablaste. Oye, yo te dije, ¿no? Una... Para eso me hablaste. Ahorita me voy a subir. Ya. ¿Por qué eres así? ¿Eh? Yo te lo dije. Yo te amo a ti. Yo te lo dije. Pues ahorita me voy a hablar con tu papá. ¿Con mis papás? Ay, por favor. Voy a hablar con tu papá y... Y voy a... Y voy a... Le voy a decir la clase de tu padre en qué es. Púzale. No le interesa ni el placer. ¿Me dé dinero? Mi niña. Una yo tamo a ti. ¿No entiendes? Ay, se pasa mal, ¿no? Ya. No. Adiós. Un... Un... Uno churrito, sí... Sí. ¿Bueno? ¿Aquí la Manuela ya eres... Alejandro? ¿Bueno? Bueno, Lupita me había dicho que te comportabas medio escuincle, medio alnino, pero no tan ingles. ¿No quieres que hablemos? ¿No quieres hablar? Pero yo nada más te digo una cosa. Y yo somos novio ya desde tres días. Y yo vine a verla en México. Y ya sé lo chantajista que eres y todo lo que vas a hacer. ¿Sabes qué, pendejo? Te dejo. Conmigo no te estás. Y con la Lupe me emparejo por estar conmigo. ¿Entiendes? Con una conmigo no te estén metiendo idiota. Ah, ya, ya. Estoy esperando una explicación. Oye. Mi mamá dijo que sí. Y mi mamá, pues está el clave. ¿Ya sabes? Ay, ya sabes. Dime. ¿Por qué hiciste eso? Si tú sabes que ya no quiere estar contigo, quiere estar con Manuel. Pues yo ya había yo hablado con ellos. Sí, es lo que me llegó de trabajar y me dicen, oye, pues vino. Ay, qué padre. ¿Con qué permiso? ¿Con qué autorización? Yo te dije, no quiero nada contigo. Ay, sí, tú no, media loca. Ya sabes. Ay, te estoy escuchando. Ay, dime. ¿Y qué haces ahorita? ¿Qué estoy haciendo? Pues hablando, ¿no? Ahora dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Si tú sabes que ya no quiere nada contigo. Ay, ya. Ay, ya. ¿Estás drogado o qué? Sí, ya habíamos quedado en algo. Ay, ellos ya quedaron en algo. ¿Y yo qué? ¿Estás pintada en un pinche cuadro o qué? No, dije tú y yo. Ay, ¿tú y yo? ¿Cuándo hemos salgado? A ver. Yo te dije, no quiero nada contigo. Quiero estar con Manuel. Ay, qué bien. Ay, perdón. ¿Ah? ¿Ah? Lo que estás escuchando. No te hagas celoso. Y la verdad, ahorita ya me dijeron. ¿Qué prefieres? ¿Tus hijos? ¿O te quieren ir con él? Ay, qué chistoso, ¿no? Ahora sí que me van a poner en mi... ¿Qué? ¿Van a tratar de sumerza o qué? ¿Van a decidir mi vida? ¿Tan mal? Yo te dije, tú necesitas ayuda psiquiátrica. Yo terminé contigo. Y tú a fuerza, Inesio. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. ¿Y ahorita qué haces? Estoy en la calle. No quiero llegar ni a mi casa porque van a estar ahí diciéndome misas. ¿Y ahora? Ah, ¿ahora por tu culpa? Ahora tengo que decidir, ¿no? Ay, qué chistoso. Yo, la verdad, yo no me voy a quedar contigo. Hago como quieras y yo me voy a quedar conmigo. Yo me aferro a algo y soy aferrada. Y como dices, ¿es que eres una pinche novia? Sí, soy una pinche novia. ¿Te puedo decir algo? Sí, rápido. Hasta... Ese al andador, por favor. Bueno, pues yo ya había yo quedado de algo contigo. Ay, yo, ahora, ahora échame la culpa a mí. Si yo no te quiero ni hablar, no quiero saber nada de ti. Hasta dejo mis teléfonos ahí que conteste mi mamá, conteste mi hermana, conteste quien quiera. Sí, igual, no sé. Te digo algo. Pues ya sé, ya sé todo. Y si fui a hablar, es por algo. Ah, y yo de una vez te digo, haz lo que quieras, pero yo no voy a estar aquí en mi casa. ¿Sí? Y yo me voy a ir con Manuel ahorita. Estamos viendo una solución. Vamos a ver qué hacemos. A lo mejor y nos vamos los dos juntos. Dejo a mis hijos, porque tú eres un pinche necio y estás aferrado a mí. Pues te digo una cosa. Sí. Una, ya dejaste de tus teatritos, ya sé, ya sé que estás con el locutor. Ay, ¿cuál chismoso? Pues, yo estoy con Manuel y ahorita vamos a ir a un pinche hotel. Y de los que me gustan a mí. No de esos de baratitos, ¿eh? Te puedo decir algo, ¿por qué eres así? Ay, ya te dije, ya. Una pregunta, ¿por qué eres así? Ah, ¿por qué eres un necio? ¿Eres un necio? ¿Te digo algo? ¿Eres un necio? ¿Eres un necio? ¿Eres un necio? ¿Por eso? Te digo una cosa. ¿Por qué no quieres estar contigo? ¿Por qué no quieres estar ahí pegada a una persona que no quiero? A ver, él me gusta. Siento algo por él. A ver. No hay nada que obligar. Te digo una cosa. Hoy no llego. ¿Y me voy con él? No a donde él vive, no. A otro lado. Porque quiero estar con él. Pues te digo una cosa, Guadalupe. Ah, ya te dije. Te digo una cosa. Ya dije y no me equivocas de esto. ¿Por qué? Porque hace rato me hablaste, me dijiste... Ah, yo te hablé. ¿Qué lindo? ¿Yo te hablé? ¿Segura que yo te hablé? No, fíjate que no. Yo dejé mis teléfonos. Y que te hayan hablado mis hermanas queriéndote jugar una broma, ese no es mi problema. ¿Sí? ¿Por qué eres mala? Yo soy mala. ¿Y tú qué? ¿Desde cuándo te dije no quiero estar contigo? Ando con otra persona. Te lo hice saber, te lo estoy haciendo saber. Pero acuérdate el trato que hicimos. Yo no hablé contigo. Que habló mi hermana contigo, ese es su problema. Y que te quiere hacer cosas. Mi hermana, ese no es mi problema. ¿Sí? Yo apenas llegué a mis teléfonos y me salí. ¿Sí? ¿Te dijo algo? No le importa. Tú desde la mañana me hablaste. Ay, desde la mañana. Ya no fijas la voz. Ya no fijas. Ay, ¿cuál, por favor? Una ya. Oye, le dije a tu papá. Ay, sí, mi papá puede decidir. Pero yo soy yo. Yo he decidido cómo y cuándo. ¿Con quién haces el trato? Sí, no, sí. Y hasta tú hablaste con la señora del vestido y dijiste, ah, que sí. Ajá, ahora yo. Fíjate que fue mi hermana. Si no escuchaste la voz, no recuerdas quién habló, ese es tu problema. No, papá. ¿Fuiste tú? Yo voy llegando de trabajo. Yo no fui. Y tú sabes cómo hablo. Ajá. Tú sabes cómo estás. Cómo hablo y cómo estoy.